Vendedores del Centro Comercial El Arenal realizaron una manifestación pacífica en los exteriores de la Alcaldía de Cuenca, con el fin de pedir al primer personero municipal, Pedro Palacios, el diálogo en asuntos prioritarios. Bueno, esta manifestación que nos estamos haciendo es una manifestación de diálogo con el señor alcalde, con la intención de manejar proyectos de común acuerdo para beneficio de los ciudadanos, para que el mercado del Arenal pueda presentar un mejor servicio colectivo. En estos últimos días se han presentado inconvenientes con comerciantes que ocupan la plataforma, en donde se realiza la feria solo los días miércoles. Se organiza una feria promovida por un grupo de personas que ni siquiera conocemos realmente quiénes sean. Una feria libre en las plataformas de los días miércoles. Entonces este grupo parece que ha sorprendido a alguna autoridad, obviamente tenemos entendido que de esto ni conoce el señor alcalde, estamos seguros. Una de las comerciantes que ocupa la explanada de la feria libre expresa su malestar, porque manifiesta que ellos se rigen a lo dispuesto por el alcalde. Miren compañeros, desde un principio se habló que íbamos a ocupar nuestro espacio de trabajo, iba a estar organizada la feria en la parte de abajo, no hay problema, nosotros aceptamos lo que el municipio diga, porque el municipio es el dueño de casa, el municipio es el que tiene que llevar y terminar con estas burocracias, con esta sinvergüencería de muchos malos llamados dirigentes. El problema está en que vendedores del centro comercial El Arenal no dejan laborar a las personas que se ubican en la plataforma por el inicio de clases. Nosotros como comerciantes solicitamos trabajar un día más en la plataforma, pero por regreso a clases, nosotros le llamamos Cuenca Regresa a Clases, pero el problema es que los señores del centro comercial, no sé cuáles, bajo qué circunstancias, ellos nos están prohibiendo, nos están prohibiendo nuestro derecho a trabajar libremente. Debido a estos inconvenientes, el municipio ha decidido trasladar la feria denominada de regreso a clases al sector del excrea.